Alcanzamos por fin la victoria, en el campo feliz de la unión. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con un velo, del pasado el calvario de la cruz. Y que adorme el azul de tu cielo, de la gloria de la sangre de la luz. El progreso acaricia tus flores, al compás de su libre emoción. Tres lujitas, pies, ambos pares, y la rumba de toda la visión. Alcanzamos por fin la victoria, en el campo feliz de la unión. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. Con ardientes flores de gloria, se ilumina la nueva nación. El segundo gloria, se ilumina la nueva nación.